bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es manuel y voy a guiaros con la implementación de un destino iscasi o lo que es lo mismo vamos a crear un servidor de almacenamiento sam lo primero que tenemos que hacer es preparar los discos que vamos a utilizar para esta sand lo vamos a hacer con un write 5 para tener tolerancia a fallos en caso de pérdida de algún disco vamos a ir a disk management y vamos a proceder con el inicializado de los discos vamos a ponerlos online los tres que tenemos tenemos tres discos de 100 gigas ponemos online los tres y los inicia inicializamos los tres como mvrs una vez inicializados los vamos a convertir a dinámicos porque vamos a utilizar este tipo de discos para para crear luego el write 5 en el volumen los convertimos los tres a dinámicos ahora una vez convertidos a dinámicos vamos a crear el volumen write 5 vamos a siguiente seleccionamos los discos añadimos los tres utilizamos toda la capacidad que tienen vamos a siguiente le asignamos una letra en este caso e nos vale vamos a siguiente aquí podemos elegir el formato que le vamos a dar en nuestro caso vamos a utilizar el rfs es el nuevo formato de windows server 2012 que introduce características mejoradas para la torrencia a fallos vamos a utilizar ese nuevo formato el nombre lo dejamos tal cual pinchamos sobre quick format para que formatee más rápido pinchamos en siguiente en finalizar esto va a tardar un poco vamos a esperar un rato a que a la finalización de esta tarea una vez creado el volumen un write 5 ya tenemos preparados lo que son los discos físicos para poder generar una loon vamos a instalar el el rol iscasi target server que es con este rol con el que vamos a configurar un destino iscasi que generará un iqn un iqn para que pueda ser utilizado mediante un inicio de inicializador iscasi para ello vamos al server manager cerramos esta ventana vamos a hacer el manager agregamos vamos a agregar un rol pinchamos en siguiente siguiente seleccionamos el servidor este que es en el que vamos a instalar el rol seamos en siguiente vamos al rol file and server service pinchamos en file and iscasi service y aquí vamos a seleccionar iscasi target server añadimos las tools pinchamos en siguiente siguiente e instalar o ya qué 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 ¡Gracias por ver el video! Una vez finalizado la instalación, cerramos la ventana y ya podremos ir a configurar un target para generar un IQN. Esto lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Hasta aquí este vídeo de hoy y espero que podáis seguir los pasos que hemos seguido y hasta la próxima.